Pero viste este ligerón, te apete bien que este clima de hoy, aclimataste. Mi gente hermosa, ¿qué creen? Ha bajado considerablemente el pronóstico de lluvia, sin embargo no se descarta 11%, pero sí, va a estar muy nublado. ¡Se empate! ¿Qué creen? Cayeron chubastos y rayos para Café de Tacuba. Oigan, pero no todo es lluvia, también hay una onda de calor en gran parte del país que estará generando temperaturas superiores a los 40 grados. ¡Mucho calor! Y día muy soleado para el Boca, Junior, que ya... ¡Suscríbete a mi querido abuelito! ¡Ah, Michelle, está espectacular! ¡Yo, chico! ¡Suscríbete a mi querido abuelito! ¡Suscríbete a mi querido abuelito!